¿Dónde se negocia? Diputado de la Rosa Bueno, yo estoy de acuerdo en que un grupo de diputados acompañemos a los compañeros en el caso concreto y que igual es un exhorto a todos los demás municipios pues para que evalúen que la situación económica de sus ciudadanos están difíciles pero aquí hay un planteamiento muy concreto que hay que abordar y yo pienso que hasta que el ministro de la Torre pudiera ayudarnos a platicar con la presidenta, donde la presidenta es del Partido de Acción Nacional a platicar con la presidenta, que un 22% en aumento del periodo es algo muy alto yo creo que eso es lo sencillo yo creo que eso es lo sencillo pero lo difícil y lo que no hemos querido hacer y lo que nadie ha querido hacer y lo que de una vez por todas tenemos que hacer es la impunidad nos están señalando ahí una gran cantidad de cuentas del periodo que no pagan que no pagan y que eso es el hecho de que no paguen y que no se tenga el valor de cobrarles porque cobrarles a los que no pagan tienen costos políticos y nadie quiere pagar los costos políticos entonces yo creo que eso es un problema bien grave más grave aún más grave aún que el incremento del periodo porque finalmente se negocia pero por qué permitir que sigan sin pagar y les aseguro que los que no pagan tienen apellidos reimbombantes son los dueños de Chihuahua donde se quedan y ellos entonces tenemos tenemos que verdaderamente verdaderamente tenemos que empezar a luchar contra la impunidad y miren es muy difícil agarrar a los narcotraficantes pero a los que no pagan al pregar pues ahí está el domicilio que se le pagan y si no lo pagan que se ven la cuenta es que no se han quitado las casas por qué no quitarle los terrenos a ballinas y los tiene mariposotes y pagar entonces vamos a exigir a mí me parece que debemos de asumir la forma de exigir que se cumpla el predial y que los que no hayan pagado se vean forma real y eficaz de cobrarles a los que no pagan en este país ya es tiempo que pague sus impuestos gracias 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 gracias